Hola a todos y a todos y a todos bienvenidos a 25 curiosidades de Nazuma Eleven parte 5 Y bienvenidos a una nueva entrega de curiosidades de Nazuma Eleven Y la verdad es que estoy muy contento porque pedid 100 likes en la parte 4 Y llegamos en menos de 12 horas, o sea, es increíble Y la verdad es que no se cuantos likes pedir para la parte 6 O sea, la parte 6 va a ser la ultima, vale, para aquellos que no lo sepáis La parte 6 que es la siguiente va a ser la ultima Pero para esa parte voy a tirar muy pero que muy alto Voy a pedir 350 inalikes, o sea, creo que me he pasado Pero bueno, los voy a pedir, 350 inalikes para la parte 6 O sea, va a ser increíble como lleguemos, os quiero de por vida Así que, bueno, realmente ya os quiero de por vida porque sois los inakamas, sois los putos amos Así que nada, vamos ahora sí con las curiosidades El remate con rebotes y el remate de Gaia son muy parecidos en el modo en el que se levantan las piedras del suelo Aunque después son técnicas completamente diferentes En las técnicas remate y super remate rebotado aparece una luna Ya que estas técnicas limitan los saltos de un conejo Y es que existe una leyenda japonesa sobre que hay conejos viviendo en la luna Cuando JP hace Miximax con Liu Bei, su cinta de la cabeza cambia de color y forma Aunque en principio el Miximax solo afecta al físico de la persona El nombre de Hanus está relacionado con el dios romano de las puertas Y curiosamente Jordan aprende la puerta astral Al parecer la piedra Alius afecta al cabello Porque la mayoría de aquellos que la usan tienen el pelo en punta o más largo Y Bellatrix, pues... Xavier Siller de niño era muy parecido a Xavier Foster Pero en Ares cambió completamente su físico Según la serie, Julia ama el fútbol Y quizás de no haber estado en coma habría jugado en el Inazuma Kids Un alter ego que es lo que tenía Sean en la saga Alius Es un segundo yo Que es distinto de la personalidad normal u original de una persona Está caracterizado por ser un problema psicológico En todas las series se han mostrado seres fantásticos y ficticios Como los extraterrestres, los ángeles y demonios o vampiros y hombres lobo El comienzo de la mano mágica y la mano celestial V Son muy similares ya que en las dos hay que girarse para acumular la energía del corazón El motivo por el cual el ogro quiere hacer desaparecer el fútbol es desconocido Pero tal vez podría ser para evitar que los chicos de la segunda fase aparecieran en el futuro En el doblaje en castellano, la voz de Astero Black y David Evans es la misma En Inazuma Eleven Go Galaxy, el equipo de Corea está formado por extraterrestres Pero lo curioso es que su entrenador sea Chuan Chuche Que era jugador de Corea en la saga Football Frontier Internacional ¿Quiere esto decir que él también es un extraterrestre? En una imagen en la que aparecen Mark y Nelly Se puede ver que Mark intercambió su camiseta con Héctor y Paolo Aunque esto nunca se vio en el anime o en los juegos En la película de Inazuma Eleven Go, el Raimon es llevado al santuario tras ser dormidos en un autobús Pero en el juego les duermen en un crucero hacia la isla Las super técnicas cañonazo y cañonazo de fragmentos podrían tener alguna relación Ya que el color del balón al disparar es igual y su nombre es muy parecido Es como si la super técnica de Simon fuera una evolución de esa super técnica de Inazuma Eleven 3 A pesar de esa defensa, Nathan se especializó en técnicas de tiro y regate Aunque finalmente se rechazó esta idea, Aurelia y Peabody iban a pertenecer a los emperadores oscuros En el capítulo 62 del anime de Inazuma Eleven, cuando todos los jugadores del Raimon se pasan el balón entre ellos Y el balón adquiere una aura luminosa, podría ser una versión primitiva del gran plan que veríamos más tarde en Chronostones La figura que aparece en la mesa de Willy Glass en Inazuma Eleven Go Chronostones es el robot LBX de Banjamano En el doblaje en castellano la voz de Bobby Searer y Monkey de Luffy es la misma En el manga de Inazuma Eleven Go Galaxy, en una sección de bocetos, Arion dice que Falco con el pelo azul Es el resultado del Miximax entre Falco y Víctor La super técnica Coletazo de Dragón es la super técnica oficial de CoroCoro Comics Ya que fue la ganadora de un sorteo de esta revista Tanto en Inazuma Eleven 3 como en Inazuma Eleven Go Galaxy se puede ver que el rayo de la portada intenta imitar el número 3 Y bueno chicos, hasta aquí las curiosidades de Inazuma Eleven parte 5 Espero que os haya encantado, como siempre Y ya sabéis chicos, 350 likes para la parte final de curiosidades Creo que se lo merece, ¿no? Creo que esta serie lo merece Así que ya sabéis, no olvidéis tampoco suscribiros al canal Si queréis para parte del equipo definitivo Bueno, si queréis ir a Inakamas, pues eso, suscribíos, ¿vale? Así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Inakamas, chao ¡Suscríbete al canal!